Bienvenido a ICO. Nuestro instructor del Centro de Entrenamiento de ICO le enseñará a instalar tejas para tejados de forma correcta y sencilla. Consulte el manual de uso en línea para obtener más información. Si bien es totalmente prioritaria, la seguridad es un aspecto que no se aborda en esta demostración porque los requisitos son diferentes en cada país. Acuda a su responsable local en materia de salud y seguridad si necesita más información. Con estos 12 módulos adquirirá una idea general sobre cómo realizar esta tarea correctamente. Siempre recomendamos instalar una bajo capa de sustrato ICO debajo de las tejas, que está a plana la superficie y provee una mayor protección contra las filtraciones. Empezaremos por la lima olla. El tablero del tejado debe ser plano y resistente, así como estar seco y sólidamente fijado. En este sentido, se recomienda usar Multiplex OSB, un tablero de virutas orientadas o planchas. Instale la pajo capa lo más plana posible en paralelo a los aleros. Traslape 10 cm en sentido horizontal y vertical. El sustrato debe adherirse a los bordes con adhesivo ICO SHINGLE STICK. Acabe los aleros con un perfil para alero anticorrosivo. Para instalar las lima ollas usaremos una membrana para tejados de alta calidad del color adecuado. Fije esta capa con un clapo cada 40 cm. La parte visible superior debe tener 16 cm de ancho y 8 cm tanto a la izquierda como a la derecha de la línea central. La parte de la lima olla que quedará visible es más ancha abajo que arriba. Esto es necesario porque el agua tiende a acumularse en la parte inferior. La línea central abierta debe ser 2 cm más ancha por metro lineal de lima olla. Por tanto, la longitud de la lima olla determina el ancho de la línea abierta de la sección inferior. En este módulo aprenderá a instalar tejas rectangulares ICO. En otros módulos se explicarán otros tipos de teja. Para separar las tejas más fácilmente, los paquetes deben doblarse antes de abrirlos. Abra los paquetes con el mango de un cuchillo. Procure no cortar ninguna parte de las tejas que vaya a ser visible luego. No quite el film antiadherente. Así evitará que las tejas contenidas en el paquete se peguen entre sí. Combine tejas de distintos paquetes para evitar que se vean bloques de color cuando el tejado esté acabado. Esto es importante. Preparamos la hilera de inicio cortando los faldones de las tejas. Volveremos a cortar medio faldón de la hilera de inicio para que las juntas no se correspondan con las de la primera fila de tejas. La hilera de inicio debe volar alrededor de un centímetro hacia afuera del alero. Coloque la hilera de inicio con los puntos adhesivos en la cara inferior. Tras la instalación, los puntos adhesivos sellarán las tejas con la exposición al calor del sol. Clave la hilera de inicio teniendo una teja como referencia para que las cabezas de los clavos queden posteriormente cubiertas. La hilera de inicio se corta a lo largo de la línea de tiza en la lima olla. Para impedir que penetre agua a través de la lima olla por debajo de las tejas, haga un corte triangular a unos 5 centímetros de la banda, dejando una zona sin clavos de unos 5 centímetros hacia la lima olla y péguelo. A continuación, instale la primera fila de tejas sobre la hilera de inicio. Ahora ponga clavos a 2,5 centímetros del borde y 2,5 centímetros por encima del corte que forman los faldones. Las líneas de tiza trazadas tanto en vertical como en horizontal son una eficaz ayuda visual para alinear las tejas en línea recta. La hilera de inicio y todas las tejas que se unen en el perfil del alerón se pegan con adhesivo ICO Shingle Stick. Las tejas deben instalarse siempre en diagonal, de modo que se deben ir acortando medio faldón en cada nueva fila a empezar. Las tejas incorporan pequeños cortes o marcas para lograr un correcto solapamiento. Se crea un tapa juntas con una pendiente en diagonal que garantiza una rápida evacuación del agua y refuerza la construcción en general. Acabaremos colocando tejas enteras. Utilice clavos en espiral anticorrosivos de cabeza grande y de unos 25 milímetros de longitud. El número de clavos dependerá del tipo de teja, la inclinación del tejado y la fuerza del viento. En zonas con mucho viento se necesitará un segundo refuerzo de clavos a la altura de los cortes y aplicación de un adhesivo extra en cada faldón de la teja. Las piezas hip and reach se cortan desde la teja y se instalan teniendo como referencia una línea de tiza. Luego se clavan unos 2,5 centímetros por debajo de los puntos adhesivos y a unos 2,5 centímetros del borde. Clave la siguiente pieza de limatesa a 16 centímetros desde el borde del faldón y desde ahí continúe en sentido ascendente. Instale las tejas hasta la cumbrera. Se debe dejar un mínimo de 20 centímetros sin cortar en cada extremo de la cumbrera. Quite la bajo capa dejando alrededor de 2,5 centímetros a cada lado con respecto a la cumbre. Corte una ranura de 5 centímetros de ancho a lo largo de la cumbrera. Si el tejado cuenta con una viga central, la ranura deberá ser de 9 centímetros. Recorte un fragmento del rollo Armouvent Multiplash. Asegúrese de que la salida de aire cubre los clavos de la última fila de tejas instaladas y de que está lo más cerca posible de la siguiente sección visible de tejas. Fije la ventilación de aire con clavos largos y anticorrosivos de cabeza grande. Las piezas de cumbrera que se instalarán sobre la ventilación se fijan igualmente con clavos largos. También se puede usar Reach Plus para instalar una ventilación de cumbrera. De nuevo combine tejas de distintos paquetes para evitar los bloques de color en el tejado acabado. Prepare la hilera de inicio cortando los faldones de las tejas. Se corta medio faldón de la hilera de inicio para garantizar que las juntas de la hilera de inicio no se correspondan con las de la primera fila de tejas. Las tejas con forma triangular deben instalarse siempre en diagonal, de modo que se deben ir acortando medio faldón cada vez. Las tejas incorporan pequeños cortes o marcas para lograr un correcto solapamiento. Se crean pendientes en diagonal antes de acabar las filas con tejas enteras. Fíjese bien en cómo están cortadas las limatesas y las cumbreras de las tejas e instálelas. Doble el paquete de tejas antes de instalarlas. Luego clávelas a unos 2,5 centímetros por debajo de los puntos adhesivos y a unos 2,5 centímetros del borde, dejando visible la limatesa unos 14 centímetros. La salida de aire del tablero del tejado es igual a la medida interior de la tapa para ventilación. Coloque la tapa para ventilación de forma que cubra los clavos de la última fila de tejas instaladas. Primero pegue las tejas con adhesivo eco-shingle stick. Luego fíjelas con clavos en las zonas que vayan a quedar cubiertas por otras tejas. Vaya realizando esto de manera ascendente. Acape con una teja entera ligeramente recortada. Prepare la hilera de inicio cortando los 6 faldones de las tejas. Volveremos a cortar medio faldón de la hilera de inicio para que las juntas no se correspondan con las de la primera fila de tejas. Las tejas siempre deben instalarse en diagonal. Tras instalar la primera teja entera, las siguientes se van acortando medio faldón cada vez. Se crea un tapa juntas con una pendiente en diagonal. Al contrario de lo que sucede con otras instalaciones de tejas, las limatesas y cumbreras no se terminan con el mismo tipo de teja, sino con tejas rectangulares. Las tejas autoadhesivas ICO son una solución perfecta para paredes verticales. Trace una línea de tiza para que la hilera de inicio sea totalmente horizontal. Se corta medio faldón de la teja que se va a instalar. Quite el film antes de clavar. Utilice una teja como punto de referencia para asegurarse de que todos los clavos quedan cubiertos. En las paredes verticales, este tipo de teja también se clapa en las esquinas superiores. Se sigue en diagonal y hacia arriba, rematando cada fila con una teja entera. Los clavos visibles de la línea superior se cubren con un poco de ICO Shingle Stick. Las tejas laminadas son autoadhesivas y se pueden instalar en tejados bajos, con una pendiente por debajo de 15 grados y por encima de 9,5 grados, o bien en paredes verticales. Las tejas laminadas se pueden usar en reformas de teja sobre teja o en un tejado completamente nuevo. En el caso de las pendientes por debajo de 15 grados, la bajo capa debe ser autoadhesiva. Fije la bajo capa con los clavos que sean necesarios para inmovilizarla. La bajo capa se debe instalar en paralelo con los aleros. Los solapamientos en vertical deben ser de 15 centímetros y deben ir pegados con adhesivo ICO Shingle Stick. En cuanto los solapamientos en horizontal deberán ser de 10 centímetros. En todos los rollos de las bajo capas ICO Armor Base, hay líneas de 10 centímetros que facilitan el solapamiento. Combine tejas laminadas de distintos paquetes para evitar los bloques de color en el tejado acabado. Instale la hilera de inicio con puntos autoadhesivos de fábrica en los aleros. Se recomienda utilizar clavos para tejado galvanizados con una longitud mínima de 30 milímetros. Las tejas laminadas siempre deben instalarse en diagonal. Comience con una teja entera nivelada con la hilera de inicio en las inclinaciones y los aleros. No olvide quitar el film blanco de debajo de cada teja antes de instalarla. Para la siguiente fila, corte 25 centímetros desde el extremo izquierdo de la teja laminada y empiece por el extremo de la inclinación. Martille los clavos entre las dos líneas blancas. Corde otros 25 centímetros en cada fila siguiente de tejas. Las cuadrículas de la bajo capa ayudarán a mantener la alineación en paralelo con los aleros. A fin de lograr la máxima protección en situaciones de lluvia con mucho viento, refuerce la teja con adhesivo en los bordes de la inclinación. Acabe colocando tejas enteras. Las limatesas y cumbreras no se terminan con el mismo tipo de teja, sino con tejas rectangulares del mismo color. Corte tejas rectangulares en piezas individuales dividiendo la teja por los cortes. Doble cada pieza sobre la limatesa o la cumbrera y clave las 16 centímetros por encima del borde del faldón y 2,5 centímetros desde cada lado, dejando visible cada pieza unos 14 centímetros. La teja de cumbrera final y los clavos visibles deben pegarse con adhesivo ICO Shingle Stick. Se pueden usar más gránulos para cubrir las zonas que se desee. Un doble solapamiento de las limatesas y las cumbreras da un toque visual único. La salida de aire del tablero del tejado es igual a la medida interior de la capa para ventilación. Coloque la tapa para ventilación de forma que cubra los clavos de la última fila de tejas instaladas. Primero, pegue las tejas con adhesivo ICO Shingle Stick. Luego, use clavos únicamente en las zonas que vayan a quedar cubiertas por otras tejas. Vaya realizando esto de manera ascendente. Acabe con una teja entera ligeramente recortada. Como se aprecia, la bajo capa se instala con los bordes pegados a la chimenea. Las tejas se ajustan completamente a la chimenea. Tras ello, el tapa juntas inclinado de fabricación profesional se coloca de abajo hacia arriba alternándolo con tejas. La primera pieza del tapa juntas se coloca encima de la teja. Después se coloca otra teja encima de él. Prosiga con una segunda pieza de tapa juntas. Este proceso se repite hasta que la chimenea queda completamente cubierta. En la parte trasera de la chimenea, debe asegurarse de que la teja se coloca encima de la pieza de conexión del tapa juntas. Tras todo esto, el resultado se impermeabiliza completamente con un tapa juntas superior y una línea final de adhesivo ICO Shingle Stick. Las tejas ICO para tejados y paredes. Una solución resistente y duradera. Visite www.ico.be para obtener más información de expertos sobre las tejas para tejado.